Andas por las noches, puestas palas rochas Te esperas a ver, chelas con mi Versace Que fue, que fue, que fue Vestidas con colabos Máyala con la voz Medusa arriba y abajo Calabro igual Donate la frenchi Quiere, quíratela Soltando los penchi Cheque, cheque Hoy se paro con las fancias Jangando con salseros Bendicen todas mis canciones Para que quita el amor Andas por las noches, puestas palas rochas Tu pelo se abarra la conmigo Versace Estela a su visage saliendo del callejón Desfilamos Dios justo a menor colmador Con la tanca conche con la cola de motor Me llevo todo el amor, montaño un cañón No me ven con las Versace 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 Junta por las noches, puestas palas rochas Tus pelas salvachas, las conmigo Versace Que fue, que fue, que fue Vestidas con colabos Máyala con la voz Medusa arriba y abajo Calabro igual Donate la frenchi Soltando los penchi Soltando los penchi Hoy se paro con las fañas Janguando con salseros Bendicen todas mis canciones Para que quita el amor Junta por las noches, puestas palas rochas Tus pelas salvachas, las conmigo Versace Estela a su visage saliendo del callejón Desfilamos Dios justo a menor colmador Con la tanca conche con la cola de motor Me llevo todo el amor, montaño un cañón No me ven con las Versace 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 Juntas por las noches, puestas palas rochas Tus pelas salvachas, las conmigo Versace Que fue, que fue, que fue Vestidas con colabos Máyala con la voz Medusa arriba y abajo Calabro igual Donate la frenchi Quiero, quiero, tela Soltando los penchi Hoy se paro con las falias Janguando con salseros Bendice todas mis canciones Para que tú te lo muestras por la noche Puta pa' derroche Tu pelas salvachas, las conmigo Versace Estela a su visage saliendo del callejón Desfilamos Dios justo a menor colmador Con la tanca conche con la cola de motor Me llevo todo el amor, montaño un cañón No me ven con las Versace No me ven con las Versace ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!